Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estamos? Se inició la transcripción. ¿Qué es esto de la transcripción? Hay transcripción simultánea. ¿Les salen subtítulos a ustedes, muchachos, de lo que yo estoy hablando? No, Inge. No, no. No, Inge. Qué raro, porque le puse a grabar. Y dice, se inició la grabación y la transcripción. Digo, guau, ya tenemos subtítulos automáticos aquí en el Teams. Vale, pero si me dicen que no, pues ya estamos. Vamos ahí avanzando. Vamos a ver si es que hoy día no da error la base de datos. Vamos a registrar lo que hacemos cada día. Cálculos básicos de ingeniería química son las 4 de la tarde, paralelo número 2. Perfecto. Ah, sí, ejercicios previos. Sí, perfecto. Sí se ha grabado. Esto está fluyendo como agua de marantial. Y ponemos más ejercicios introductorios. Sobre los balances de energía. ¿Vale? Bien, entonces, chicos, como les comenté el día de ayer, estamos ensayando. Cada grupo de estudiantes es diferente entre sí. Sí, ¿no? Ayer hicimos con ustedes la experiencia del Cajud, ¿verdad? Hicimos con ustedes la experiencia del Cajud. Estaban, pues, muy contentos. Dicen, no, sí, esto está bonito, profe. Entonces, está bien chévere. Pero, ¿cómo es esto? Vale la pena probar. Probar a ver qué tal les va con la metodología que teníamos antes, ¿no es cierto? Bueno, que tenemos todavía, de ir haciendo los ejercicios de balance. Oh, no puede leer. Oh, ¿qué pasó? Este no quiere abrir. Caramba. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo? Se dañó el PowerPoint. Se dañó el Excel, no creo. Quiero probar con ustedes, como les decía, chicos, la otra metodología que existe de tener los ejercicios en el PowerPoint. Igual usted tiene que tener ahí su cuadernito y su lápiz, ¿verdad? Y, pues, básicamente, esto entra en lo que es ejercicios, en la número cuatro, ejercicios de balance general de energía. Esto entra en lo que se conoce, bueno, no se conoce, sino en lo que yo le podría denominar como ejercicios guiados. Es decir, parecido a lo que les... Ah, ya se abrió. Ya se me abrió la presentación, ¿verdad? Eso, ahí lo pueden ver. Imagino sin problema, ¿no? ¿O no? ¿O sí? No, supongo que sí se está... El tins me dice que lo pueden ver sin problema, ¿vale? Entonces, hagamos esto. Uy, pero ¿dónde está la presentación? Caramba, esto es un... Esto es un caos. A ver, esto tiene que venir acá. Aquí. ¡Oh! ¡Ah, eso! No vamos a hacer los emisiones energéticos de la persona porque eso ya es para el PAE. Y vamos con esto, ¿no? Introducción a los balances de energía. Entonces, los ejercicios están pensados para, chicos, ayudarles a ustedes a practicar, a entrenar las habilidades que son más importantes para hacer balances de energía. Y según las clases que hemos visto, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? De las cosas importantes que tú necesitas para hacer un balance de energía. Primero, necesitas tener claro qué es una propiedad extensiva, qué es una propiedad intensiva. Segundo, necesitas saber definir tu sistema. si es sistema abierto, sistema cerrado, si está en estado estacionario o en estado no estacionario. Porque eso te va a ayudar a definir qué ecuación vas a utilizar en los cálculos. Y una vez hecho eso de propiedades intensivas y extensivas, definir el sistema y el entorno. Aunque parece sencillo, a veces no lo es. Y entramos a las ecuaciones de balance. Es decir, mira, tenemos ecuaciones de estado cerrado, o sea, de sistema cerrado, sistema abierto, estado estacionario, estado no estacionario, y estas últimas, abiertos y no estacionarios, lo vamos a ver como para el final del ciclo, ¿no? Tienes las ecuaciones que definen cómo hacer el balance de energía en cada uno de esos casos. y necesitas devaluar los términos. Necesitas devaluar los términos de cada una de las ecuaciones de evaluar delta U, delta H, el famoso trabajo, el famoso calor, la famosa energía cinética, la famosa energía potencial. Por tanto, cuando se hagan los ejercicios, chicos, no se concentren en el procedimiento, porque yo digo esto que el procedimiento es carpintería total, sino hay que concentrarse en los, en el razonamiento, en el razonamiento que se sigue para poder justificar una forma de respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, con lo cual, empezamos con esto, fíjate. Clasifique, clasifiquemos entre todos, ¿no es cierto?, cada una de las siguientes variables como intensiva o extensiva. Bien, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué sería para ustedes la temperatura? ¿Variable intensiva o variable extensiva? Cualquiera puede participar, ¿no? Sin temor, sin receno, cualquiera puede participar. La temperatura sería intensiva. ¿Por qué? Estoy de acuerdo con tu respuesta, cuéntame el por qué. Porque no depende de la masa. No depende de la masa, perfecto, gracias. La densidad también intensiva. También intensiva, la misma, la misma explicación, ¿cierto? La masa. Sería extensiva. Eso sí sería extensivo, correcto. El calor específico, la capacidad que lo edifica específica. extensiva. La capacidad que lo edifica específica es intensiva, correcto. ¿El índice de refracción? ¿No? Ígela, el calor específico no sería extensiva. ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso? El calor específico sería por la unidad de masa. Por tanto, es intensivo. Pero sí depende de la masa. No, no depende de la masa. El calor específico es el famoso CP, ¿verdad? La capacidad calorífica CP, que dice cuánto, cuánta energía necesitas para elevarle a un grado de temperatura, un gramo o una masa de una sustancia, ¿no? Lo que sí es extensiva es la energía que vas a emplear, ¿no? Pero el calor específico es intensivo. Ya lo dice, ¿no? Específico. Es intensivo. Evidentemente, cuando utilizas el calor específico y haces el cálculo de cuánta energía necesitas para calentar una determinada sustancia y subir su temperatura, qué sé yo, de 20 a 50 grados centígrados, eso sí es extensivo. Extensivo total, porque, pues, más masa, más energía vas a necesitar. Pero el valor es como el de la densidad, es totalmente intensivo, ¿no? La misma capacidad que la orifica específica tiene, imaginémonos esta cuchilla que tengo aquí, fíjate, tiene una parte del plástico de esta cuchilla y, o todo el plástico de la cuchilla, ¿no? O sea, es el mismo, es el mismo valor. Ya, y por último, el índice de refracción. Intensivo, extensivo, se ubica en el índice de refracción, ¿han trabajado alguna vez con esto? Inge, esa creo que es, es extensiva, porque depende de la concentración de la sustancia para que la luz pase. La concentración también es intensiva, ¿no? Y esto se puede explicar claramente cuando le pones condimentos a tus alimentos, ¿no? No hace falta que pruebes todo el alimento para poder decir qué tan salado o qué tan dulce está. Esa es la concentración, la concentración es intensiva también, ¿no? Y claro, cambia la concentración, cambia el índice de refracción, por supuesto, ¿no? Pero, el índice de refracción simplemente te da una idea de cuánto se desvía el haz de luz cuando pasa a través de la muestra. Entonces, también el índice de refracción podríamos considerarle como si fuera intensivo, ¿no? Tengo algo aquí en el chat. Intensivo, Inge, Brittany, Anaína, o sea, ¿qué te referías? Pero, claro, bien, vamos, siguiente ejercicio. Eso, así más o menos hacemos ejercicios cuando estamos viendo el PowerPoint, ¿no? Es decir, pues, les pregunto, van participando y al final se van presentando las respuestas. Y cuando toca hacer cálculos, pues, se les da un tiempo para que hagan los cálculos y comparamos con la respuesta que va a aparecer en la presentación. Ya. Dice, haga un esquema, haga un esquema rojo, grueso, sí, un esquema rápido, un esquema grueso de cada uno de los siguientes procesos. Muestre las fronteras del sistema y clasifique el sistema como si fuera abierto o cerrado. Haga un esquema rápido de cada uno de los siguientes procesos. Muestre la frontera del sistema y clasifique el sistema como abierto o cerrado. Bien, una bomba. se ubican las bombas como tales. Son los dispositivos que transportan líquidos. No sé por qué me parece esto allá. Pongamos algo que diga pump. Bomba. Esa. Mira. De todo esto que ves aquí en color azul de esta imagen de esta empresa Purity, ¿cuál es la bomba? Si es que ustedes lo ubican de todo ese dibujo grande que está ahí. No sé por qué me viene el bostezo. Qué horrible. A ver, ¿pero quién me levantó la manito? Adriana Elizabeth, puede ser. Mora. Muñoz, ¿no? Alguien levantó la manito y después la bajó. No sé quién eres pero te doy la palabra. ¿Cuál es la parte que está más adelante? O sea, la parte de atrás es el motor. Este es el motor correcto. Entonces la bomba sería la parte esa de ahí. Exactamente. Esto es la bomba, ¿no? Esto es la bomba. Por lo general, por lo general, y esto depende del tipo de cada una de las bombas, la entrada de líquido siempre es por aquí, por adelante, ¿no? Entra, se reparte la carcasa, aquí adentro tienes un impeller y es expulsado por aquí a mayor presión, ¿no? Esta es la bomba, fíjate. Entra por adelante, esta parte de aquí nada más es la bomba, todo lo que está atrás es el motor y eso funciona prácticamente en todas, ¿no? Fíjate, aquí incluso te da una flechita que te indique el sentido de giro. Entonces entra, pues ya, listo. Entonces una bomba le podrías clasificar como aquí, mira, este esquema está bonito. Tienes aquí el impeller, ¿no? Esto que está en color plateado aquí, aquí está el eje del motor, etcétera, pero esto que está aquí en plateado se conoce como el impeller de la bomba, ¿no? Entonces el fluido entra por aquí, perpendicular, entre estos a la vez que están impulsados por el motor eléctrico y le envía líquido y le envía líquido por aquí, ¿no? Ganando presión con eso. Ya, bien, entonces en nuestro ejercicio hay un esquema grueso de una bomba. Entonces solo deberías marcar las entradas y las salidas, ¿no? Hay una nomenclatura universal de las bombas, déjame ver si es que aparece por aquí. y cuenten, ¿es sistema abierto o es sistema cerrado o una bomba? Solo la bomba, ¿no? No con mi motor, ni nada de eso. Mira, aquí está entrada y salida, pero pongámosle pump, diagram, diagram, ya. Ajá. Turun, turun, tun, tun, tun. ¿Cuál es? Ah, esta es la simbología de una bomba, fíjate. Esto que pone aquí Buster Pump. Mira. Este de aquí, esta como bolita con, esta como para el epípedo, ¿no? De abajo. Ay, Dios. Bien. Sistema abierto o sistema cerrado. Abierto. 100% abierto, ¿no? 100% abierto. Bien. Uy, pero ¿dónde estamos? Siempre me pierdo entre tantas cosas. Ya. Listo. Sistema abierto. Un tanque de almacenamiento. Un tanque de almacenamiento. Sistema abierto, sistema cerrado. No veo manitos levantadas. No. Es un sistema abierto. El tanque es un sistema abierto. El de vacío, pero. ¿Cuál de vacío? Sí. Si me explicas, si me amplías tu idea, te lo puedo decir más claro, ¿no? Porque un tanque de vacío... Es que si yo, según yo sabía, el tanque de vacío tenía por donde entraba los gases, todo eso. Por eso digo que era abierto. Ya. Ah, sí. Fíjate. Este de aquí vendría a ser un tanque de almacenamiento, ¿no? Si el tanque no está ni cargando ni descargando, es un sistema cerrado. Si el tanque no carga ni descarga, es un sistema cerrado. Pero si el tanque está cargando o descargando, es un sistema abierto, ¿de acuerdo? En estado no estacionario. ¿De acuerdo? Si el tanque está así como la motel y esta que utilizo yo aquí para tomar agua mientras voy dictando clase y no le haces nada, ¿no es cierto? Este es un sistema cerrado como tal. No le cargas ni le descargas nada, este es un sistema cerrado puro y duro. Pero si a este sistema le cargas con agua, ¿no? Pasa a convertirse en sistema abierto y su estado de funcionamiento es estado no estacionario. Si a este de aquí a través de que le cargas, ¿no es cierto? Le descargas, pues pasas a, igual a sistema abierto, pero en estado no estacionario, ¿no? Para que sea en estado estacionario y abierto, necesitas que la misma cantidad de agua que entra por la boca de la botella sale por la cañería de acá. De acuerdo a todos como está, es un sistema cerrado. Si se carga, abierto o no estacionario. Si se descarga, abierto o no estacionario. Y si es que la cantidad de entrada es igual a la cantidad de salida, pues pasa a ser un sistema estacionario, ¿vale? Ya, un windmill, un molino de viento. ¿Qué me dicen ustedes? Abierto o cerrado. ¿Sería cerrado? ¿Un molino de por qué? No sería abierto. Y el entorno vendría a ser el viento. El compañero que dice el sistema cerrado podría justificar ¿o por qué? ¿Por qué? No, no, ya me aclaré bien. Ya te aclaré, está chévere, no, está muy bien. Ya, sí, el molino de viento es un sistema completamente abierto, ¿eh? Si le consideramos cómo el viento es lo que causa el movimiento de las palas. Claro que el viento del ambiente es el que causa el movimiento de las palas, pues es un sistema abierto como tal. Ya, una máquina de combustión interna. Ah, ¿el molino de viento es un sistema estacionario o no estacionario? ¿el molino de viento es un sistema estacionario o no estacionario? ¿el molino de viento es un sistema ¿qué me dicen? No estacionario. ¿Por qué? Debe depender de la cantidad de viento que haya para que funcione. Más viento menos viento igual le va a hacer funcionar, ¿verdad? O sea, pero debe tener otro tipo de funcionamiento o no debe funcionar al 100, asumo. Igual se mueve, ¿no? Nada tiene que ver si es que funciona a su máxima capacidad o no? No dice eso, no hemos tratado de explicar el estado estacionario diciendo las máquinas llegan a su máxima capacidad, no. Poquito viento se mueve en las palas despacito, pero el viento que entra es igual al viento que sale, no hay acumulación de viento dentro de esto, ¿no? Muchísimo viento gira más la pala, por supuesto. Algo nos dice Dennis Dayana. Y que tomando en cuenta que va a salir la misma cantidad de viento, será, la velocidad es la que se reduce del viento al momento de que ya ingresa. ¿Qué velocidad? La velocidad, sí, se reduce la velocidad, ajá. Oye, esa era mi duda, solo eso. Estacionar, entonces, ¿no? Se lo puede considerar estacionar. Ya, y por último, una máquina de combustión interna. Una máquina de combustión interna. Abierto, cerrado. ubican las máquinas de combustión interna. ¿Sería un sistema abierto? Sí, 100%, ¿no? Es un sistema abierto que, cuando funciona, está en estado estacionario total, ¿no? Cuando funciona, sí, desde que le das al arranque del auto o del avión o de la moto o del submarino, bueno, sumarino, pueden ser otros que son impulsados por energía nuclear que es otro tipo de funcionamiento de la máquina, ¿no? Pues, esto está en estado estacionario, ¿no? Entran y salen cosas del sistema y sin existir acumulación, ¿no? Perfecto. Bien, esto creo que está claro, no hay problema. Siguiente ejercicio, dice, calcula la energía potencial de un kilogramo de agua localizado en la superficie de un lago que está a 100 metros por debajo que está a 100 metros por arriba de una turbina la cual está a 200 metros y que son usados para generar electricidad, ¿sí? Calcula la energía potencial de un kilogramo de agua localizado en la superficie del lago que está a 100 metros por encima de una turbina de agua que se encuentra a 200 metros en la distancia y que son usados para generar electricidad. Entonces, mientras ustedes hacen ahí en sus apuntes estos cálculos, yo voy a buscar un poco de agua. Permítanme un segundito. Gracias. 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 Estos 200 metros no intervienen los cálculos en su cuadernito. Gracias. 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 Y aquí estamos básicamente calculando flow, flujo de trabajo, ya, entonces, como tenemos el diferencial del volumen y tenemos la variable presión, verdad? Necesitamos transformarle a esa variable de P en una variable que tenga relación con un diferencial. Lo cierto para no hacer respuestas parciales, sino integrales completas. Entonces, mira, se cambia esta presión por la definición del gas ideal, ¿no? En el cual, si tú eres observador, te queda ya el dv sobre v. Listo. Todo lo que es constante sale fuera de la integral, y esto de aquí ya es la expresión integrada. Integral entre el v2 y el v1. ¿Bien? Hecho esto, no es cierto, fíjate, ya tenemos cómo calcular el trabajo. Pero nos está diciendo, espérate un segundo, ¿cómo es esto? No tienes valores de los volúmenes, ¿no? Lo que tienes son valores de las presiones. Que pasas de 100 a 1000 kilopascales. Y dices, tengo valor de las presiones. ¿Puedo yo de alguna manera buscar el valor del volumen? La respuesta es, claro que puedes, por supuesto, ¿no es cierto? Y es por eso que ves estos cálculos de aquí. Y ves estos cálculos de aquí. De que la relación entre volúmenes es inversa a la relación entre presiones. A que la relación entre volúmenes es inversa a la relación de presión. Entonces, fíjate, volumen 1, volumen 2 es igual a la presión 1 sobre la presión 2, que es la ley de Boyle. Y aquí tienes cada uno de estos, ¿no? Con lo cual puedes calcular cuánto vale B1 o cuánto vale B2. Pasando estos términos de acá a hacer los cálculos, ¿no? La relación de presiones es igual a la relación de... Es inverso que la relación de los volúmenes es lo que nos dice esto, ¿no? Entonces, claro, ya calculamos. Moles, que las tienes aquí. R, que se utiliza el Joules. La temperatura la tienes acá, multiplicado por la de arriba natural. Esta de aquí debe ser la relación de volúmenes y de temperatura, ¿no? De volúmenes y presión. De volúmenes y presión. Dice... El signo positivo designa que el trabajo don't on the system. Designa que el trabajo don't on the system. ¿Qué significa eso? Don't on the system. Cuando tienes valores absolutos en lo que es trabajo y calor, es bueno de que te acuerdes, que te hagas memoria. Hay que ver más. De... En nuestra convención de signos, si es signo positivo o es signo negativo. Para lo cual la abrimos de presión número 2, puede ser. Ah, carambas. Ajá. 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 Listo. Ajá. Ya lo sé, pues. solo que no se me quiso abrir y no sé por qué pero aquí seis pruebas de energía si va directamente desde acá funciona mejor vamos a ver el trabajo el trabajito el trabajito, el trabajero aquí está cuando se ejecuta desde el sistema a los alrededores en este caso va desde el sistema a los alrededores o a los alrededores del sistema del sistema a los alrededores para que sea positivo cuando se ejecuta desde el sistema a los alrededores en esta parte de la compresión esto es cómo se realiza este trabajo del entorno hacia el sistema o viceversa en esto de la compresión ¿este trabajo va con signo positivo o con signo negativo? con signo positivo no sería porque está ingresando trabajo la expansión es un buen tema al entorno pero estamos comprimiéndole ¿no? a ver esto el logaritmo de 0.10 si nos da positivo yo pensaría que sí ¿no? déjame cogerlo logaritmo de 0.10 logaritmo natural donde estás aquí da negativo esto aquí da negativo logaritmo de 0.10 da negativo este valor de aquí debería salirles negativo ¿qué les salió a ustedes? ¿de qué signo les salió este cálculo? igual negativo negativo es correcto ese signo negativo en función a lo que nosotros hemos esto de aquí por ejemplo debería borrarle porque esto es la otra la otra convención signo negativo ¿cuándo el trabajo tiene signo negativo? volvemos otra vez a la presentación para que no se olviden porque si eso me dicen es que está ingresando el trabajo seguimos nadando en el mar seguimos nadando en el mar floating to the sea estamos nadando en el mar mira positivo cuando se ejecuta desde el sistema a los alrededores desde el sistema a los alrededores esto es diferente desde los alrededores del sistema porque se le está comprimiendo se le está comprimiendo entonces está bien el signo negativo este signo negativo está perfecto Q que digo W es igual a menos 14.800 Joules ¿no? dudas preguntas no sé no creo que está tan difícil esto ¿no? ya dice una pared de un horno de calentamiento se construye con 10 pulgadas de ladrillo refractario una pared de horno de calentamiento se construye con 10 pulgadas de un ladrillo refractario si el interior de la pared está a 2550 Fahrenheit y el exterior de la pared está a 392 Fahrenheit ¿cuál es la pérdida de calor por hora? la relación de la transferencia de calor es la Q es igual a M Q es igual a este de aquí pues a la conductividad térmica por el área ¿verdad? la diferencia de temperaturas y el delta X que es el espesor del material ya está nos da como dato la conductividad térmica el área no nos da un área entonces tranquilamente podemos coger y dividir esto para la A ¿sí? podemos calcular Q por área eso ya ya creo que no hay nada más adelante para ver ¿qué es lo que les da? no, sí porque el área no nos da de datos multipliquemos la K por la diferencia de temperaturas dividiéndola por la delta X que es el espesor el espesor de los ladrillos que hay va a ver no, sí no, sí no, sí no, sí no, sí no, sí sí no, sí No, 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 no. No, no, no. No, no, no. La base es una hora. Listo. Para poder hacer el cálculo. Es cuestión de reemplazar los datos, ¿no? Pero aquí hay una inquietud, ¿no es cierto? ¿Por qué le tomas el delta? Imagínate que aquí está la pared del horno. Ah, el exterior está a 392 Fahrenheit. Aquí estamos a 2550. En la parte interna del horno, ¿no? Por lo general, no por lo general, siempre. Siempre el calor va desde la parte más caliente hasta la parte más fría. Siempre. Siempre. Eso es ley universal. Siempre. ¿De acuerdo? Entonces, esto iría así. ¿De acuerdo? El flujo del calor. Aquí empieza en los 2500 grados centígrados. Y termina acá en los 392 grados centígrados. Bien. Entonces, para mi visión, para nuestra convención de signos, ¿no es cierto? Este es del punto uno. Que es donde está más caliente el hornito, ¿verdad? Y este es del punto dos. ¿Vale? Entonces, el libro que estoy utilizando es el signo. Es, ¿cómo es esto? Es de la convención diferente a la que tenemos con ustedes. Pero eso no pasa nada. Aquí el cálculo sería 392. Menos 2550, que es bastante, ¿no? Y, bueno, no cambia nada tampoco, ¿no? Porque esta transformación que ustedes ven aquí, el 10 sobre 12, simplemente es... La transformación de pulgadas a pies, ¿no? Pulgadas a pies. Listo. Entonces, para... La lógica del proceso, que va de lo más caliente y lo más frío, aquí tendría que salirte un menos. Menos 2100 de T1 por hora pi cuadrado, que es lo que pierde de calor el horno. ¿De acuerdo? Si yo quiero dibujarle aquí el sistema llamado horno, ¿verdad? Y acá está el entorno. Ahora, aquí está el entorno. Estoy diciendo yo que cuando el calor se mueve del sistema al entorno, pues el calor es menos 2006. Esto lo debo comparar con la definición del signo que tengo yo en mi curso de cálculos básicos. Aquí está, mira. Transferido hacia el sistema desde los alrededores. Hacia el sistema desde los alrededores. Yo estoy haciendo completamente al revés. Del sistema hacia los alrededores. Negativo, ¿no? Así estamos. Para que no se vayan a... Mira. Transferido hacia el sistema desde los alrededores. Hacia el sistema desde lo que no es el caso, ¿no? Tendría que ser así, pues, para decir que el calor sigue el signo negativo que se le puso antes. Bien, otro problema más. Este problema he decidido ayer. Así que no me... Es algo que no les debe quedar claro. Como para pasar a otro más, ¿no? Vamos, este de aquí. Ejercicio nueve. Una tumor pesa 2,500 libras y viaja a 55 millas por hora. Cuando los frenos son súbitamente aplicados, llevando el vehículo hacia un stop, una parada. O sea, hasta que se detenga. Llevando el vehículo se detenga. Después de que los frenos se han enfriado al ambiente, temperatura, ¿cuánto calor en BTU se han transferido desde los frenos hacia el medio ambiente? ¿Alguna idea para hacer esto? No, esta parte a mí no me gusta. Esto no, 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 no. Gracias. 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 Bueno, va muy rápido, entonces no dice nada, avanza más rápido. Es interesante la justificación que pone el autor del problema para dar la respuesta, ¿no? Dice, primero vamos a hacer que el sistema sea todo el auto. O sea, todo el auto, todo esto de aquí, va a ser aquí el sistema. Imagínate que aquí dentro está el carrito, ¿no? Imaginemos que aquí está el carrito, ya. Perfecto, aquí está el volante. Bueno, ahí está el automóvil, ¿no? Bueno, dice, la acumulación en términos de energía del balance no es igual a cero, debido a que la energía cinética del vehículo es que es inicialmente diferente de cero, pero cuando se detiene el vehículo es cero. Si o sea, pega al freno, llega hasta el cero, ¿no? También la energía o el calor está transferido desde el vehículo hacia los alrededores, por tanto, la energía transferida en términos de balance de energía tampoco es cero. Claro, correcto. El resto de términos presumiblemente son cero. Presumiblemente son cero. Consecuentemente, nosotros ya tenemos estos símbolos. Fíjate que lo que hace aquí el autor del libro es despejarte directamente la ecuación. Y solo quedan vivos los términos de ecuación de energía cinética, ¿no? Entonces, no sé si te preguntas tú, profe, ¿por qué marca esa ecuación y no es otra? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es ahora? ¿Por qué? Bueno, etcétera. Entonces, hay que evaluar los términos. Sin ética, lo vamos a calcular. La potencial, no hay cambio. Estamos suponiendo que el auto va en plano, no está subiendo, no está bajando. Entonces, esto va en plano, ¿de acuerdo? El calor, fíjate, es interesante aquí. Fíjate. Además, la energía se transfiere desde vehículos a los deledores. Ah, no, aquí. Dice... Ah, mira. En términos de balance, es no cero debido a la energía cinética del vehículo. Pero aquí también en el calor, ¿no? ¿Cierto? Se podría incluir el término de... De calor, no. Ah, no, pues que el calor está aquí en el delta H, pues. El calor es igual... Ese calor que pierde es igual al delta K, que es el delta de la energía cinética, claro. El resto de términos, pero si obviamente son cero, ¿por qué el trabajo es cero, por ejemplo? Porque para que tengamos un valor de trabajo necesitamos una parte móvil. Y el auto ya se ha detenido. ¿Vale? Ya nos está moviendo el sistema. Y tampoco estamos considerando como sistema las mordazas donde están las pastillas de freno que hacen que el auto se detenga, ¿no? Entonces, pues, por eso que, pues, hemos considerado de que esa energía es cero. Bueno. De ahí, ¿esto es un sistema abierto o un sistema cerrado? ¿O la masa dentro del vehículo cambia o no cambia? No, no cambia, ¿no? Se mantiene ahí, pues, sistema cerrado como tal. Ya está, no hay que darle mucho la vuelta, ¿sí? No cambia la masa dentro. Tampoco seamos detallistas, como para decir, ¿no? Es que se gastaron las pastillas de freno. Y no tienen partes móviles, ¿no? Eso ya lo hablamos también. Por más de que digamos, ¿no? Pero, profe, las mordazas de los frenos se mueven. Dicen, sí, pero ese no es tu sistema. Tú consideraste como sistema todo el auto, ¿sí? Entonces, si tú ves en el cálculo, es sencillito. ¿Por qué? ¿Energía cinética final cero? ¿Por qué? Porque el auto se detiene. La cinética inicial, y se conoce la fórmula, es transformación todo a BTU. Mira, las libras, las millas cuadradas, esto ya para el tío o el primo, etcétera. Este no, ya, ya, ya. Eso ahí lo tenemos. Es por eso que estos BTUs solo se los consideran, ¿no es cierto? Absolutos, ¿vale? Debido al cambio de energía cinética. Ahora bien, vamos otra vez. Al signo, ¿no? Aquí el señor dice que es negativo. Pero yo tengo la sensación de que para nuestra convención es para hacer el signo contrario. Aquí me refiero. Frena el auto, se detiene el auto, ¿no es cierto? Y todo el calor se mueve, ¿no es cierto? Desde aquí hacia acá afuera. Desde el sistema hacia el entorno. Entonces, nos vamos a nuestra definición del signo del calor. Que está por aquí. Y nos dice, es positivo cuando está transferido hacia el sistema desde los alrededores. Ah, eso es positivo el Q. Hacia el sistema desde los alrededores. Hacia el sistema, no. Esto está bien que sea negativo. ¿De acuerdo? Y le puedes dar negativo ahí. Cuando calcules el Q. ¿De acuerdo? En este caso es igual a los cambios de energía cinética. Y mira, coincidimos con este caballero, ¿no? Bien. ¿Dudas? Pienso que no. Y este ejercicio, creo que ya lo hicieron ayer, me parece. Sí, sí. Sí, ¿no? Este ejercicio creo que lo hicimos ayer. El problema del gas que es isotérmicamente comprimido, ¿sí? Bueno, aquí se ve claramente que este autor tiene otra convención de signos, por eso que le da esta, ¿no? Pero si vemos el ejercicio del trabajo, creo que abordé. Ah, sí, mira. Según estos gráficos nos debe dar 14.800 joules. Pero en este ejemplo, ya te digo, en nuestra ecuación de balance Q menos W es igual a cero, ¿no? Por tanto, Q es igual a menos W, ¿sí? Si el W no salió, si el trabajo no salió negativo, 14.000, aquí nuestro trabajo es positivo, ¿sí? Porque este es positivo de acá. Y ya está, ¿no es cierto? Bien. Creo que estamos listos porque ya el ejercicio 10 ya es de otra cosa y esto está fuera de este curso. Bueno, no de este curso, de la clase L. Bien, ya está. Esta es la forma de hacer ejercicio, ya te digo, con el PowerPoint. No es tan divertido como hacer un Mentimeter, pero creo que les logro explicar un poco mejor los problemas. ¿De acuerdo? Ya está, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, cuestionamiento, frustración. Pongámosles el Mentimeter, que es lo que les encanta el Mentimeter. Mentimeter, perfecto. Veamos mis presentaciones, si tienen alguna duda, inquietud. Tienen alguna pregunta, sí, por favor. Gracias. 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 No tienen preguntas, dudas, inquietudes. No se diga más entonces, mis queridos chicos. Ah, bueno, se perdió un poco después, nos puede explicar mejor. Sí, es que ahí vienen las diferencias de lo uno con lo otro. No, en el cajudo estaba chévere, porque dicen ustedes los cálculos, no habla. Pero aquí en el PowerPoint, claro, sale la resolución del problema, y les explico mejor. Pero el problema es que me siento más solo. Solito, me siento aquí botado. Pregunto, ¿ya hicieron? ¿Cómo les va? ¿Qué fue? Y no tengo respuesta de nadie. Entonces, realmente me siento solo, porque digo, no hay nadie ahí. Están jugando PlayStation y no me están parando bola. ¿Ves? Es que ya te digo aquí, yo estoy de acuerdo con ustedes. El cajudo estaba chévere, jaja, jeje, pero aquí te explico mejor cada cosa. Pero me siento solo, salvo que quieras tener las cámaras abiertas. Salvo que quieras tener las cámaras abiertas para poderles ver y saber que están ahí, ¿no? ¿Cierto? Y que, bueno, ahí sí me ayudaría mucho, porque yo sí me siento en una soledad increíble. Soy sincero. Es cierto, una soledad increíble cuando se hacen así los ejercicios, ¿no? Ah, tengo más preguntas. Entonces, todas las... No, depende de cada uno de los casos, ¿no es cierto? Porque, a ver, volumen, a ver, densidad, volumen específico, ¿es intensivo? Sí, claro. Sí, claro. ¿Qué es el inverso de la densidad en lo específico? Sí, pensaría que sí. ¿No es cierto? O... Salvo que se me escape el buño. Estoy pensando en alguna... alguna específica que no sea intensiva. No se me viene nada en la cabeza, pero... ahora mismo, pero... podría ser. Bien, podría ser. Es decir, la tesora específica son... son... es que es por unidad de masa, ¿no? Cuando se lleva eso y se le multiplica por la masa, ya se hace extensivo. Sí, claro. Sí. Ingenio, si es posible, se los puede realizar en la pizarra para entenderle mejor. Por favor, tengo un problema. Mis... Mi... Mi... No tengo muy buena letra escribiendo en pizarra electrónica. Se los puedo demostrar. Es que ya te digo, yo no sé por qué no me entienden cuando está bien bonito escrito en el PowerPoint. Porque aquí está escrito bien bonito, mira. En el PowerPoint está la letra perfecta y se ven bien los factores de conversión. En cambio, mira, te voy a sacar la pizarra electrónica que la tengo yo por aquí. ¿Dónde está mi pizarra electrónica? El Open Board. Sí. Está ahí. Para mí es un... Es tremendo. O sea, mi... Mi... Mi habilidad escribiendo en pizarra electrónica es pésima. Pésima, pésima, pésima. Ya. Oh... Y me demoro que es un contento, fíjate. La ecuación general de balance, ¿no es cierto? Es... Hagamos la del... La del carro, ¿no es cierto? Delta U más Delta de cinética más Delta de potencial es igual al calor menos el trabajo. Bien. Entonces, el carro no cambia. Bueno, aquí dibujemos el carrito, ¿no? Imagínemos que aquí está la carretera. Aquí está mi burbuja del sistema que es el carrito, ¿no es cierto? Aquí están las llantas del carro que ya les dibujé antes. Mira tú. ¿Verdad? Aquí está el volantito. Ah, genial. El carro frena, ¿no es cierto? Ya frena el carrito, llega a la misma temperatura. Partes móviles no tiene, por eso esta parte de aquí le voy a hacer cero. Prum, cero. Aquí ya está detenido, ¿no es cierto? No cambia de altura, no está en subida ni en bajada, cero. ¿No es cierto? Y ya como dejé que se enfríe el, ¿cómo es esto en el auto y tanta cosa? Cero. Entonces puedo llegar a concluir de que el cambio de calor es debido al delta de la energía cinética. ¿Sí? Fíjate. Ahora tengo que calcular el delta de energía cinética sabiendo de que el K2, o sea, el punto final al que llegue el auto es cero. ¿Verdad? Debo calcular la energía cinética uno. ¿Verdad? ¿Dónde están los datos del problema? Aquí los tengo, ¿no? Déjamelo pasar para acá para que tú puedas ir viendo esto. Ya, pero no veo los datos. ¡Chistoso! Ah, ¿dónde están los datos? El problema, aquí está. Ah, ya. Déjame ver si puedo hacer un copy-paste. Control-X y les pongo esto acá. Control-V. Sí. Eso. ¿Dónde está la manito? Esta es la manito y esta. Oh, no, pero esto malé todo. Entonces, de la flechita. Eso. Ahí sí me imagino que ven el enunciado del problema, ¿no? Le hago más grande incluso. Eso, miren, el enunciado grandote del problema. Me muevo acá abajo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, vuelvo con esto. Entonces, esta sería la siguiente opción. Yo te digo de estar ahí yo escribiendo con, en el pizarrón a mano alzada y aquí está, uy, ¿qué pasó aquí? Pues, control-Z. Eso. Escribiendo a mano alzada, ¿no es cierto? Cuando, yo te digo aquí, está como hasta más bonito, pienso yo, ¿de acuerdo? Es posible de ser, se los puede de ser en la pizada para entenderlo mejor, porfa. O sea, ya viste cómo es la pizarra y sí tengo la mano súper chica, me demoro más. Pero bueno, en fin. Ya lo he intentado, fíjate que no es el primer ciclo académico que estoy aquí con ustedes. Vean las clases de básicos uno que fue el primer ciclo que hice en pandemia. Pucha, y es horrible, esto del pizarrón es horrible para mí. Capaz que para otras personas es mejor, pero para mí, fatal. Inge, ¿puede explicar el ejercicio cinco de nuevo? ¿Cuál es el ejercicio cinco? ¿Dónde está el ejercicio cinco? Oh, aquí. Ah, un gas ideal que se comprime, que es pues. Entonces, yo te digo, para hacer garabatos de cosas, pues yo lo hago aquí, fíjate. Y como que me sale más bonito aquí. Mira, bueno, tengo aquí un pistón que es del gas ideal que está en un tanque en ocito confinado. 500 grados centígrados. 500 grados centígrados, 100 kilopascales que lo tengo por acá. O sea, ya te digo, no podemos tener la maravilla del pizarrón a mano de aquí, pero bueno. Ya, dices, se comprime, se comprime de manera isotermal. Este dibujo ya hice antes, por eso me pone nervioso volverlo a hacer, pero bueno, para quien no le quedó claro. Mira, comprime, baja el volumen, aumenta mil kilopascales. Ya. mil kilopascales. Bien, entonces, ya he identificado el sistema que aquí es fácil de entenderlo, ¿no es cierto? Se parte de una base de datos, o sea, base de datos, base de cálculo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué necesito la base de cálculo? Por lo que me preguntan, joules por cada mol. Entonces, bien, tengo que hacer el cálculo joules por mol. Vale, genial, espectacular, tengo que hacerlo joules por mol. Bien. Voy a la definición del trabajo, del flujo de trabajo, que es presión por volumen. Esto, salvo que les guste volverme a ver, escribir, yo prefiero volver aquí, abrir la presentación que ya la tenía antes, bonito, mira, trabajo, es una fuerza por distancia, pero, pues, que esto ya está aquí explicado, ¿no? Es el P por B, ¿no es cierto? Porque, ¿qué es lo que deforma a los gases? Es la presión por el volumen que también ya está explicado, ¿no? Entonces, en esta expresión de aquí, es lo que venimos acá, ¿verdad? Y vamos de volumen 1 a volumen 2 porque es lo que está unido al diferencial. Son dos variables distintas, presión y volumen. La P, el volumen depende de la P, ¿no es cierto? Son dos variables distintas, entonces, tú dices, ¿puedo integrar directamente? No, tengo que cambiar una de las variables, cambiar los diferenciales, no es sencillo, como ustedes conocen por cálculo diferencial, así que cambiamos la variable, nRT sobre B, entonces, ya hay que, utilizando la ley del gas ideal, o sea, para pasar esta pedia aquí, hasta acá, ley del gas ideal, ¿no? Genial. Con lo cual, pues ya le puedo hacer integrar tranquilamente, todo lo que es constante sale, nRT sale fuera de la integral y la integral de B sobre, de B sobre V, permítanme un segundito que sonó, sonó un segundito, un segundito. Ya, va bien muchachos, perdón. Ya. Entonces, la integral de B sobre B es el logaritmo natural de B2 sobre B1, esto lo sabes por cálculo, ¿no? Entonces, tú dices, a ver, muy bien, estoy en esta ecuación, evalúo los términos que tengo en la ecuación, número de moles, ya me, me lo asumí, una mole. R, conozco la temperatura, conozco, porque es isotermal, ¿Cierto? 500 grados centígrados, genial. ¿Conozco los volúmenes? Digo, no, no conozco los volúmenes, ¿no? Podría calcularlos, claro, con la ley del gas ideal, ¿no es cierto? Porque sí, presión, temperatura, número de moles, R para el estado 1, presión, temperatura, aquí estamos 500, ¿no es cierto? 500 grados centígrados, ¿verdad? Y moles, aquí tengo una mola acá adentro, acá también tengo la misma mola. Conozco tres variables, las puedo calcular, la ley del gas ideal necesita tres variables, porque la R siempre es constante, calculo la quinta. Pero el autor del libro dice, a ver, un ratito, ¿quieres hacer cálculos? Bueno, también te propone algo, que utilices la ley de Boyle, la ley de Boyle, ¿no es cierto? Que es P1B1, es igual a P2B2, presión por volumen 1, es igual a presión 2 por volumen 2, y se ve, ¿por qué no utilizas esto? Y sacas que la relación de los volúmenes, es igual a la relación inversa, de las presiones. Es por eso que, si tú eres observador, te saca que ese cociente entre volúmenes, es punto 10, y es por eso que reemplaza acá abajo, punto 10, ¿sí? Otro camino hubiera sido, a ver, calculemos el volumen 1, calculemos el volumen 2, y reemplazo aquí directamente, pero no creo que hace falta, si utilizamos la ley de Boyle, que está aquí marcada en azul. Ya está, entonces calculas, ya solo reemplazas datos de la fórmula, y tienes aquí el valor, ¿no es cierto? Pero, pero, ahí viene el tema del valor absoluto, ahí viene el tema, ¿no es cierto? De decir, a ver, qué convención de signo estoy haciendo yo, ¿no es cierto? Uf, entonces digo, ah, estoy haciendo, eh, trabajo sobre el sistema, ¿no? El entorno hace un trabajo sobre mi sistema. Entonces, voy a la presentación, me voy a la presentación, busco esto del trabajo, ¿verdad? Y me dice que el trabajo es positivo cuando se ejecuta desde el sistema a los alrededores. Ah, ahí es positivo. Voy a mi, a mi ejercicio y digo, no, pues aquí estoy en el caso inverso, ¿no? Porque es los alrededores los que hacen trabajo sobre el sistema, para comprimirlo. Por tanto, la respuesta para nuestro, para nuestro, nuestro, ¿cómo es esto? convención de signos negativa. Esto de aquí ya te digo, es porque la convención del signo del autor de este libro, es diferente. ¿Sí? Pero para nosotros la respuesta sería menos 14,800 J. Listo, ya está, este es el número 5. Profe, con el ejercicio 4, ¿por qué no tomamos el 200? Al ejercicio 4, ¿por qué no tomamos el 200? Vamos a ver, ejercicio 4, aquí, aquí, aquí. Aquí está el lago, ¿no es cierto? Aquí está el lago, que me dice que está, calcula energía potencial, de un kilogramo de agua, localizado en la superficie de un lago, aquí está el ladito, el cual, se encuentra, 100 metros por encima de una turbina, ¿no? Esto es, el nivel, ¿no es cierto? Track, y acá abajo, 100 metros por debajo, a 100 metros por debajo, está la turbina, pero la turbina está ubicada, 200 metros más allá, por acá está la turbina, que la voy a simbolizar así, tric, 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 esta distancia de aquí a acá, son 200 metros, es por eso, es por eso, Porque lo único que nos interesa para energía potencial, es la, la diferencia de alturas, por eso es lo que no se utiliza, en ese ejercicio, ¿cómo el, la ley de Boyle, chicos, que es, pues esto es general uno, o incluso, de verdad, bueno, no quiero juzgar, pero, ley de Boyle, de Wikipedia, ¿no? Y esto ya te digo, creo que se enseña en quinto, o en sexto de bachillerato, ¿qué digo? En segundo, o en tercero de bachillerato, pero, bueno, no pasa nada, yo lo, yo lo repito, ¿no? Mira, presión uno, volumen uno, es igual la presión dos, volumen dos, vamos al pizarro, ¿dónde está el pizarrón? Se tiene clara la ley de Boyle, ¿no? Yo creo que me están tomando el pelo, pero, bueno, no juzguemos, ¿dónde está mi pizarrón aquí? Entonces, escribamos, ¿no? Ay, la presión uno, no, estoy con, no, pues quiero con mi lápiz esto, presión uno, volumen uno, es igual, a la presión dos, volumen dos, de espejo, volumen dos, sobre volumen uno, este pasa dividiendo, es igual a, presión uno, sobre presión dos, y ya lo tienes ahí, ¿no? ¿Qué es lo que dice la, la página de la diapositiva está mal? No, no, si está bien, pero si uno, yo creo que me están tomando el pelo, que no ubican la ley de Boyle, ¿no? Sí. Esta es una, esta es una sugerencia que a mí, que a mí me suena interesante, soy sincero, el asunto es que yo no quiero que se pierda, la idea de que usted no debe luchar por una nota, sino lo que usted debe luchar es por el aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, también tenía yo mis, mis pegas personales con respecto al cajuto, porque decía, esto también se transforma en un azar, algo rápido, rápido, o ven la clase del otro paralelo, y dicen, ah, ya, ya saben cuál es la respuesta, y como se, y como les, les, les urge las notas, incluso hasta, puedes coger el cajuto y responder cualquier cosa, pa, pa, rojo, verde, ya está, tienes una probabilidad de ser el primero en responder, sin incluso saber, porque es una suerte, pero eso también yo me, yo me cuestiono, y es por eso que el día de ayer les dije, chicos, esto no tiene nota, o sea, si bien el cajuto tiene la, la opción de la notita, ¿no?, de que te va poniendo puntos en función de la velocidad con la que tú respondes, y decís correcta o incorrecta, digo, dejémoslo eso ahí, porque ahora lo que me interesa es practicar los ejercicios, entonces, por eso es lo que a mí personalmente no me gusta mucho el cajuto, es bonito, es divertido, pero siento de que, y solo se transforma en esto de, ay, rápido, contesto, pa, rápido, verde, ya está, lo que salga, porque quiero ganar, y así tengo mayor, mayor puntaje, no me interesa si aprendí, no aprendí, si puedo, no puedo, si soy capaz, no soy capaz, con tal de responder rápido, de acuerdo, entonces, ahí estamos, ahí estamos, todavía no me termino de convencer, cuál es la mejor forma de terminar de hacer los ejercicios, porque de esta manera yo me siento muy solo, no me dicen nada, yo de fe actúo y digo, no, pues sí, estarán ahí en sus cuadernos bien, bien en pilas los chicos, no, estarán súper bien, estarán excelente, pero no sé si están haciendo, si no están haciendo, entonces, ese es el tema, no, y claro, no hay, no hay cómo decirte, ver doble cámara, para que una cámara enfoque tu cuaderno, y yo vea que tú estás escribiendo, eso tampoco puede hacer, y por otro lado, veo tu rostro, todo preocupado, no, eso no hay cómo decirte, entonces, te digo, en estas son las, las, en, en, en las que me hallo yo, cómo lograr hacer muchos ejercicios como ustedes, pues, en, siempre la virtualidad me ha parecido una cosa muy especial, vale, no sé si con eso contesté la pregunta, ya, y tengo, ¿cuántos tengo? 34, mira, es que, es que también se van saliendo, es un problema, yo quisiera que no me avise, el Teams, de quiénes están dentro, y quiénes están fuera, creo que, creo que mi 37, o algo más, ayer, fíjate, estaban 43, qué bestia, casi todo el curso, claro, por el cajuto, porque son notas y tanta cosa, pero si no, ya están 35, o sea, fíjate, se van saliendo, se siguen saliendo, y a mí me da, me da pena, como que cuando estamos en la parte presencial, ya por lo menos que estés en el curso, ya algo te sostenía, para que no te vayas corriendo, ¿no? Y ahí, ahí era más fácil, si no querías estar en clase, no iba, simplemente, ¿no? Aquí, supongo que están ahí, porque veo las bolitas, de sus rostros, de las fotos, ¿no? pero bueno, en fin, ya está, eh, más preguntas, dudas, inquietudes, colorín colorado, esto ha terminado, les mando un abrazo muy grande, por favor, vuelvo a repetir, dedíquese a hacer, los ejercicios propuestos, y los resueltos, del libro, de el amigo, el Felder, o del amigo Jimen Blaudo, ¿sí? Dedíquese a eso, eso es algo muy importante para usted, porque yo pienso que usted quiere, aprender, ¿verdad? Entonces, dedíquese a hacer eso, traiga las clases, lo que no le sale, tenga ya listito, las capturas de pantalla, y enséñenme lo que no le salió, y así se les puede ayudar, chicos. Ahora sí me despido. Adiós.